Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí donde lo dejé en el episodio anterior, en el capítulo que grabé en el día de ayer. Sí, voy grabando varios capítulos el mismo día para tratar de spoilearme lo menos posible. Así que nada chicos, básicamente, sacudirlo otra vez, vamos a coger lo máximo posible, que me he quedado sin nada. Vale. Recojo todo, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedo sacudirlo? No hay ni una, ¿vale? Por aquí no hay nada, ese quiere enfrentarse a nosotros, vamos a ver qué nos cuenta esta campista. Si acabas con tus Pokémon y juegas con ellos, vuestros lazos de amistad se estrecharán y por supuesto, también lo harán si cocinas y coméis juntos. Vale, lo que ya sabíamos. Y no puedo saltar por aquí. Ah, vale. Pensé que era un Pikachu. Esperad, esperad, esperad. A ver, a ver. ¿Qué Pokémon tengo de primera? Sí, cómo están. Están todos curaditos. Vale, Benficzagoom de primero, que yo creo que si sube un nivel más puede evolucionar. Vale, y Tabri creo que era uno de los que tenemos que quitar de aquí. Voy a hacer capítulos de captura e incluso tratar de coger Shiny en directo en mi canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, o Facebook, bueno, que hago directo en los dos. Y voy a utilizar los Pokémon que tengo en el PC, básicamente porque me interesa subir otros Pokémon y así evolucionarlos. Me he traído a mis Pokémon al campo para someterlos a un entrenamiento intensivo. Vamos a ponerle broche al combate. Vale. Oh, y esa Pokémon tan chula que tiene el chaval. Cría Pokémon. ¡Un Meowth! ¡Oh! ¡M Meowth Galar! ¡M Meowth a Lola! ¡M Meowth normal! Y ahora, ¡M Meowth Galar! Vamos a lanzarle un... Es que no sé qué tipo es. Vamos a lanzarle un Alarido. Yo creo que se vea también siniestro. Le bajamos ahí el ataque especial. A ver qué me hace. Arañazo. Ataque físico. ¡Eh, eh, eh! ¡Buah! Un golpe de cabeza. Un golpe de cabeza. Ahí estamos. ¡Ih! No es muy eficaz. Ah, retrocede. Vale. Eh... Vamos a hacer otro golpe de cabeza. Sé que no es muy eficaz. Pero si le haces retroceder todo el rato y no me ataca. No es muy eficaz. Y gruñido. Me baja ahí el ataque. Vale, pues vamos a hacer otra vez Alarido. Y Meowth, ¿eh? El primer Meowth de Galar. Ya tenemos a Zigzagoon Galar. Pues contra Meowth Galar. Vaya barboucha tiene el... El Meowth. Vale. Cupido sube de nivel... Yo creo que evoluciona a nivel 16. Y Tabri también. Pueden evolucionar los dos, ¿eh? Seedot. Vamos a cambiar... Vamos a sacar al Ander. Al Andercito. Y vamos a ver si capturamos algo nuevo. ¿Visteis esa roca que hay detrás con el simbolito este? No sé qué será, ¿eh? A ver... Estoicismo. Nivel 14, ¿eh? Vale. De un golpe. Súper eficaz. ¿Y le queda algún otro? No. No. Yo creo que no, ¿eh? Ah, sí. Butterfree. Uf. Butterfree... Vamos a probar a Lucas. No. Butterfree es... Bicho psíquico. A ver, vamos con Cupido. Vamos a cambiar a Cupido. A ver... Alarido. Supersónico, no me confundas. Uf. Evitamos el ataque. Ahí estamos. El ataque especial se lo bajamos. Lenguetazo. Disparo de mora. Me va a bajar la velocidad. Que ya era el más rápido que yo, pero bueno. Vamos a bajarle la precisión con un... Con un ataque arena. A ver si fallo un poquito. La velocidad que me la baje. Siendo el ya más rápido, pues... No me... No me influye mucho. Vale. Vamos con golpe de cabeza ahora. Otro disparo de mora. Más no me puedes ralentizar, amigo. Parece que no tienes otra cosa. Supersónico. Pero me fastidiaría que me acertases un Supersónico ahora. Venga. Que es el último Pokémon. Golpe de cabeza. No puede disminuir más mi velocidad. Y el último. Venga. No, una poción, tío. A ver cuánto le sube. Mitad de vida. Si esos son 20... Vale. Lo quitamos bien, ¿eh? Supersónico. Fállalo. Fállalo. No me fastidies, tío. Ahora. Y ahí tenemos a... Twitter. Esta cup... No. Me daña a mí mismo, tío. Vale. Pues vamos a cambiar de Pokémon. No quiero que esto se me alargue. Vamos a sacar a Lucas. Por el que dirán. Vale. Venga, Lucas. Luquitas. Disparo de mora. A lo... A lo perro. No me ha hecho ningún ataque de daño, ¿no? Disparo de mora. Supersónico. Ya está. Un lanzarrocas y a tomar vientos. La verdad es que lo pude haber utilizado antes en lanzarrocas. Que es súper eficaz. No sé por qué saqué a Zigzagoon, pero bueno. Da igual. Vamos repartiendo ahí los puntos de experiencia. Lucas sube de nivel. Perfecto. No sé si... No, yo creo que este evoluciona más adelante. A ver, a ver. Si Zigzagoon evoluciona... No. No tenemos evoluciones. Vamos a capturar este. Sé que no es nuevo, pero bueno. Aún así... ¡Aaah! ¡Un kaboom! Vamos a hacerle... Un... Un golpe de cabeza. Es que no quiero matarlo. ¡Oh, mierda! ¿Drenadoras? ¿En serio? A ver, no me quiero rayar con este, ¿eh? Vamos a lanzarle una Pokeball. Directamente. A ver qué pasa. Vamos a probar. Suerte. Y quiero investigar esas piedras, tío. A ver si me puedo... Y nada. Hoja afilada. Hemos evitado el ataque, pero la mierda de las drenadoras nos va quitando de 24 a... ¡Uf! Nos quita de 4 en 4. Vamos a cambiar. Vamos a hacerle un... Es que no sé si le voy a matar con estoicismo. Es que yo creo que es menos potente que Confusión. Rayo Confusión. Rayo Confuso. Será perro, tío. Cago en la mar. Y ahí tenemos a Twitter. Confusión. Hoja afilada. Me va a hacer dañito. Poco. Poco. Al ser tipo bicho. Ha usado Confusión. Vamos a ver cuánto le quita. No, no le quita mucho. Le confundimos. Vale, vale, vale. Tiene drenadoras... No tiene drenadoras, es verdad. Perfecto. Sombra vil. ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Es súper eficaz este. Y me voy a hacer daño. Está confuso. Ha usado Confusión. Ah, pues mira que bien. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Y... Y... Vamos a meter a Pikachu mismo. Oye, te abrí muy rápido, subí de nivel. Igual ya estaba en nivel 16. Mira, este también va a subir de nivel con esto. Y vamos a volver para atrás un segundito. Turum, turum. A ver, he pensado que... Voy a utilizar solo Pokémon Galar. ¿Vale? Entonces, Pikachu sobra. Y tienen que ser los primeros Pokémon de Galar que atrape. Este no es de Galar... No es nuevo, quiero decir. Entonces este Punkaboo vale muy bien, muy tal. Pero no... No bien a cuento. Vale, Mauri sube. A Cupido también. Y enseguida León, ¿eh? Nivel 20. Ya lo voy a tener. Vamos a ponerle motecito. Se va a llamar... Gran Crack. Va, se va a llamar Crack. Solo. Ahí estamos. Hecho. Es que si no, tardo mucho. Vamos a añadirlo a mi equipo y vamos... Bueno... No, no vamos a quitar ninguno. Yo voy a decir... Bueno, puedo... Va, podría quitar a Pikachu. Da igual. Turum, turum, turum. A ver, por ahora... No, no quería luchar contra ti todavía. No, no, no quería luchar contra ti todavía. Pokechico Guille. Con el pijama Pikachu. Que se haga un Pikachu. Efectivamente. A ver. Vamos a sacarle... Al arido. Ataque rápido. Uf, es verdad la vida, tío. Pues vale, vamos a sacar... Ahí estamos. Vamos a sacar aquí a Lucas. Sí, porque León no queremos. Luquitas, Luquitas, Luquitas. Onda, trueno. No fastidies, tío. No me lo paralices ahora. Ah, qué pesados. Pokémon... Uy, Pokémon no. Luchar. Vamos a darle... Un lanzarrocas. Me da igual. Bola, bol, tío. Va a hacer dañito. No mucho, pero va a hacer... Más de lo que yo pensaba, eh. Habitado en el ataque. No me lo puedo creer. Pues es... Patada baja. Ataque rápido, sí que... No me fastidies, tío. Me vas a darle a tu rato. Pikachu. Pikachu. Le quito menos. Vale, voy a sacar a mi Pikachu. Vale. Vamos con Mauri. Pikachu frente a Pikachu. Mola, bol, tío. No me va a afectar mucho. Me quita tres PS. Así que nada. Vamos ahí nosotros con nuestro ataque rápido. A ver cuánto le quitamos. Igual con dos... No, con uno. Suficiente, vale. Vamos a ir a curarnos. Que tenemos ahí a... A la chica que nos ayuda. A la chica que nos ayuda. Lander, Tabri... Y León. ¿Por qué chico ha perdido? Pika. Pika, 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 pika. Sí, había ahí un... Un miauz. Es que... Voy a curar, voy a curar. Ahora voy a por miauz. Porque es que si no... Esta. Es que si no... Chungo. No vaya a ser que me dé la turrita. A ver, a ver. Jumper... Ya lo tengo. Uh, el... El Eletrike. Ahí está, vale. A ver, vamos a hacerle al arido. Es que creo que al arido es más potente que el lenguetazo. Vamos a hacerle otros dos. Otro, otros dos. Y ya... Suficiente. Para poder capturarlo. Joder. Mierda, no quería darle el lenguetazo. Quería hacer hacia el otro lado. Malicioso. Qué bonito se ve el juego, eh. Los fondos son brutales. Ahí. Golpe de cabeza. Aullido. Qué capullo. Se está aumentando ahí el ataque. No le mates. Vale. Uf, crítico. Vamos a lanzar aquí la Pokeball. Y vamos a ver qué moto se lleva este. Lorenzo. Se va a llamar Lorenzo. Vamos a llamarle Lorenzo. Lorenzinho. Lorenzo. Ahí está. No, mierda. Ahí estamos. Vale. No quiero jumper. Eso, solo otro L-Trike. Igual he perdido mi oportunidad. Tres Need of Ball. Vale. Espectacular. He perdido mi oportunidad de coger a... Caramelos raro. Aquí está nuestro Meowth. Nuestro Meowth Galar. Vale, 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 vale. A ver. Golpe de cabeza. Que es poco eficaz. Uf, demasiado poco eficaz. Vale. A filagarras. Se sube el ataque, entiendo. El ataque. Vale. Vamos con Alarido. Vale, yo creo que... Otro, otros dos. Le bajamos el ataque especial. Que este tampoco... Uf, garra metal, eh. Uf, 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 uf. Vamos con Lucas. Dejémonos de tonterías. Vámonos con Lucas. Lo capturamos. Nos vamos a curar. Y nos vamos de aquí. No sé si... Tocando las piedrecitas estas... Mierda. Un lanzarrocas. El siguiente me dejan rojo, a no ser que sea crítico. Garra metal. Me dejan rojo. Lo que pensábamos. Eh... Pues voy a poner a Mauri. Y vamos a tratar de capturarlo ya. A ver qué ataque me hace. Aún encima, qué... Vale. Puedo permitirme hacerle un ataque rápido. Ah, y paralizarlo. No se me ha ocurrido. Ah. Así la agarra. Se sube el ataque. Vamos a tratar de capturarlo ya. Vamos. Vamos. De hecho, vamos con Superball. No vaya a ser que me la líe. Porque al final me la está liando un poquito. Y vamos a ponerle... Darei. Darei, YouTube. Muchas gracias por ese comentario. No, Delex. Vamos a llamarle Delex. Que al final el compañero Delex lleva tiempo en el canal y... Y desde que jugaba Brawl Stars. Vamos a agradecérselo. Vale. Registrado. Acero. Es de tipo acero este. Chicos. A ver, vamos a iluminarme un poquito. Vale. Delex. Aquí estamos. Delexito. La verdad es que... El diseño tampoco es que me... Mierda. Siempre me pasa igual. Tampoco es que me flipe. Está guay. Es nuevo. Pero tampoco es eso. Que me termine flipando. Vamos a evitar lo máximo posible. Vamos a coger este objeto. Antiparalizador. Uy. Hay un Pikachu. Pero bueno. Pikachu ya lo tengo. Así que no me voy a... No me voy a enrollar. Vale. Hay muchas cosas aquí que investigar, eh. Me cura esta... Enfermera Alegría del Palo. Voy a... Voy a... Aquella piedra directamente. Hay aquí uno. Un Diglett. No me interesa. No pasa nada si... Diglett. Pikachu. Un objeto. Raíz energía. Muy amarga. Que restaura 120 PS. ¿Vale? Puelvo de brillo... Que fortalece... Los ataques de tipo bicho. No, no quiero capturarte, compañero. No quiero ni matarte. Pues se lo vamos a dar al Under, ¿no? Con estoicismo. Sería interesante. Has podido escapar, malicioso. No te pongas turras, amigo. No te pongas turras. Escapaste sin problema. Vale. Vamos a dárselo... Pokémon. Lander. Objeto. Abrir bolsa. Objetos varios. ¿Es este? Sí. De tipo bicho. Vamos a dárselo. Mientras tanto. Ahí está. Vale. Tenemos combate aquí con un chaval. Ahí está. Una Pokéchica. Ahora Eevee. Disfrazada de Eevee. Alicia. Milceri. Este Pokémon... Es el que estaba en la tienda de... En la tienda esta que me dieron... Bueno, me dieron algo. Alarido. No es nada eficaz. Nada, pero que nada eficaz. Besodrenaje. ¿Esto qué me hace? Fua, es súper eficaz, eh. Y se restaura. No mola nada, eh. Vamos a bajarle la precisión. Un poquito. Y cambiamos eso de Pokémon. Un par de ataques arena le vamos a hacer. Besodrenaje. No lo falla. Y... Bastante... Dañito me hace, eh. Súper eficaz. Vamos a cambiar de Pokémon. Y no sé, eh. Vamos con León. No sé qué tipo es. Ahí está nuestro Leóncito. Dulce aroma ahora. No fastidies. Levación, tío. Hidropulso. Hidropulsito. Vale. Se ha debilitado. No sé qué tipo es, la verdad. Vale. Ha perdido directamente. Vamos a quitar a Zigzagoon de primer Pokémon. A ver. Vamos a poner... Mover. Vamos a poner... A... No, a Lander. Ya que le hemos dado el objeto. Tiene buenos peces, Lander, eh. No hay ningún así Pokémon. Pokémon nuevo. Gulu, vuelve aquí. Anda. Qué raro. Si nos interrumpen. Y primer Pokémon... Primer... ¿Ando? Si no se... Si no es Paul. Es el líder del gimnasio Planta. No tengo ningún ataque así bueno contra Planta. Un buen plagaje. Que me pasten. No serás un aspirante, por casualidad. Pues sí. Se te nota en la cara. Y me suena haberte visto en la ceremonia de inauguración. Me llamo Percy. Soy el líder del gimnasio de... Eh... Que combate con... Pokémon tipo Planta. Vale. Tenemos a Lander con... Con... Estoicismo. Pero tampoco... Tengo... Mucho, eh. Arreando el gimnasio ahora mismo. Que hay aspirantes esperando. Gulu. Gulu. Ahí lo tengo. A ver... Mira, aquí hay un objeto. Mira, aquí hay otro objeto. Pico afilado. De tipo volador. Es que no tengo... No cogía Rooki D, entonces. Anda, mira. Desde el otro lado del muro. Pues vamos para allá. Muelan esas Pokémon, tío. Que tienen los cría Pokémon. ¿A quién puse? Puse a Mau... A Lander. Vale, puse a Lander. Vamos a hacerle un par de confusiones. Ataque rápido. Yo creo que... Confusión es más potente que... Que estoicismo. Casi el 50%. Tenemos buena defensa física con este. Ahí está. Va. Confusión y listo. Ataque rápido. Me da igual. Y venga. A dormir. Sácame el siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Puntos de experiencia. Cupido sube de nivel. Y quiere aprender pin misil. Pues... Se lo vamos a dar porque es tipo bicho. A ver, 70. Vamos a quitar lengüetazo en este caso, yo creo. Sí, porque... Lengüetazo. Venga. Perfecto. Perfecto. Ha prendido pin misil. Uh. Este es planta... Planta... Agua, si no recuerdo mal. Vamos a sacar a Mauro y vamos a hacerle bola voltio. A ver, no es bueno el ataque eléctrico contra los plantas, pero sí contra el agua, entonces... Vamos allá. Si no recuerdo mal, no me falles, Mauro y efectivamente le quita mucho. Gruñido, me va a bajar el ataque, pero ya da igual. Yo creo que de otro, por mucho que me haya bajado, se muere. Ahí está. Vale. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir por aquí Venga, vamos a ir ya hacia esto ¿Qué Pokémon es ese? Ah, es un Jumper A ver, ahí hay objetos, pero... Creo que voy a llegar al pueblo ya directamente Y... Tenemos Charleta Pueblo Yuelo, como no Voy a ir buscando en qué nivel está esto, eh Líderes Gimnasio, Pokémon, Espada No me digas que no mola tener un estadio Pokémon en el pueblo Hombre, pues claro A ver A ver si qué nivel lo tiene Quiero saber qué nivel Pero hay tantos aspirantes que me da a mí Que nos va a tocar esperar un buen rato Vale Yo solo quiero saber nivel Vale Vamos a volver para atrás Líderes de gimnasio Guía oficial Jumper Jumper de Sonia Yo que tú lo seguía Es un gran lujo Es un guía de lujo Un gran lujo ¿Por qué me invento las cosas, chicos? A ver Vale Muy bonito Pero aquí no me estás diciendo nada Vale Vamos a curar Punto número uno Vamos a tratar de Comprar Super Ball Si es posible Vamos allá Vale Pero lo que quiero saber Son niveles Nivel No, 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 no A ver Lotería ID Ojito Vamos a sacar a Tabri de aquí Y yo creo que alguno podía coger No sé No me acuerdo cuál Pero bueno Ah, sí Tengo aquí a Rukiri Pues vamos a Coger a Rukiri Vamos a tratar de subirlo de nivel Para Para ver si aprende algo de tipo pájaro Vale Y vamos Podemos Quitar ya Pikachu Porque tampoco me va a hacer falta aquí Pikachu ¿Y a cuál puedo poner? Tu, 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 tu El zorrito este Puedo coger al zorrito De los nuevos O Miauz Vamos a coger al zorrito Venga Tu, 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 tu Vale Quería saber los niveles Chicos Pero Lo veo complicado Tu, 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 tu Tu, tu, tu Vale 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 Muy bien No hay nadie Realmente Que Haya subido esto Tío No quiero un análisis Quiero la guía Bah Pues voy con lo que sea Chicos No lo estoy encontrando Tum 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 Vale A ver Vale Nivel 20 Parece que tiene nivel 20 Ahí está Vale Vale Nivel 20 Parece Lo he encontrado de escudo Supongo que será exactamente igual Así que Nivel 20 Pues perfecto Y así que Nada Chavales Una vez llegados hasta este punto Ya que estamos en Pueblo Yuelo Antes de que Tenga que ir a junto de Sonia y demás Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya divertido Y nada Una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en un siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis